Música Pase 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 Quiero hablar con usted, pase y sientese. Hace tiempo que usted me preocupa Creo que usted no está bien ¿En qué modo? Parece enferma, ha adelgazado mucho Sé que tratas de ayudarnos Pero debí ir al médico con la hermana Sara Estoy perfectamente Y usted lo sabe Se lo estoy inventando No pretendía hacerlo, será Solo sufre de insomnio Si no puede dormir habrá una razón ¿Puede decírmela? ¿Hay algo que le preocupe? Sí, es eso Estoy preocupada Podría explicármelo Me gustaría que lo hiciera No puedo ver eso Con nadie Inténtelo, puede confiar en mí Usted no quería que viniese Nadie quería que viniese ¿No cree que está perdiendo el control? Creo que se ha permitido pensar demasiado en el señor Díaz Hermana, no sé lo que está haciendo A lo que se está arriesgando Debe darse cuenta antes de que sea demasiado tarde Me di cuenta de que a usted también le gusta Creo que perdió el juicio Ahora no puedo decidir qué hacer con usted Tengo que pensar Y piénselo usted también Y con respecto al señor Díaz A pesar de su encanto y su amabilidad No es un buen hombre Vea cómo es No le idealice como si fuera distinto El día de Navidad Vino borracho ¿Puedo retirarme? Escriba la mano, reverenda Yo no leeré ni su carta ni la respuesta Escribo dos o tres páginas Luego, antes o después de clase Retírese ¡Puedo retirarme! ¿Puedo retirarme de mí? ¡Gracias! Sincronización Andrea ¡Gracias por ver el video!